Bueno, muy buenas tardes. Soy Diego Pineda Álvarez, alcalde de la ciudad de La Dorada Caldas. Queremos agradecer a Prosperidad Social, de verdad que el acompañamiento que nos han hecho en nuestra ciudad en la estrategia 500 hechos en 100 días. Ha priorizado y privilegiado a nuestra ciudad de cuatro hechos fundamentales. El primero que tuvimos en la mañana que tenía que ver con la feria de servicios sociales. Hoy en la tarde estuvimos en un evento con las madres líderes de Más Familias en Acción y vimos cómo se hacían donaciones importantes de la Prosperidad Social, de la familia Prosperidad Social a todas las madres líderes que tienen que ver con esta estrategia de Más Familias en Acción. Y en la tarde, acabando la tarde haremos entrega con toda la gente, el director, la directora Tatiana Orozco y obviamente con el doctor Juan Felipe Rodríguez haremos entrega de los mejoramientos de vivienda que han realizado en nuestra ciudad. Mi nombre es Diana Paola López y 500 hechos de prosperidad pasaron por la Dorada Caldas. Entre una de esas mejoras estuvo mi casa, muy agradecida, mejoraron mi calidad de vida, mi cocina y mi cubierta. Muchas gracias a Prosperidad Social y a todos, muy agradecida. Mi nombre es Cristina Molina Ocampo, soy de la Dorada Caldas y quiero decirles que hoy están con nosotros los 500 hechos de prosperidad. Agradecerles enormemente por toda la colaboración en nuestro municipio. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Gloria Inés Ortiz Cardona, alcaldesa del municipio de Samanacal. 100 días, 500 hechos de prosperidad social pasó por Samaná con dos eventos importantes, de familias en tierra con un mercado campesino y de familias en acción. Tenemos una gran cantidad de personas que están acudiendo a estos eventos dándole las gracias a Prosperidad Social y al Gobierno Nacional por apostarle a estos programas que nos generan reconstrucción de tejido social y de paz para nuestra población samaneña. Muchas gracias, doctora Tatiana, muchas gracias al Gobierno Nacional, gracias a Prosperidad Social por estos hechos que construyen paz en nuestro municipio. Los 500 hechos de prosperidad pasaron por el municipio de Samaná y nos dejaron el programa Familias en su tierra, donde muchos campesinos van a invertir en diferentes proyectos como café, cacao, caña y otros promisorios como el caucho y el aguacate, reemplazando cultivos que anteriormente eran ingresos y que ahorita entraron a ser en el mercado de nuestro municipio, los cultivos que van a fortalecer nuestros campesinos.